aries dejar atrás del pasado te ha devuelto la tranquilidad estarás rodeada de gente agradable hoy te elegirán entre muchos candidatos para ocupar un puesto importante tu número de la prosperidad para hoy es el 14 tauro tus problemas afectivos se solucionarán rápidamente tu habilidad y destreza será tu carta de presentación en una entrevista tediosa tu número de la prosperidad para hoy es el 7 géminis vivirás nuevas experiencias amorosas y serán cada vez más intensas tu seguridad será tu arma de defensa frente a un problema laboral tu número de la prosperidad para hoy es el 10 cáncer tu vida sentimental mejorará notablemente y te sentirás feliz aceptarás nuevos retos y esconderás tu inseguridad con mucha astucia tu número de la prosperidad para hoy es el 8 leo atraerá renovación a tu vida amorosa y los problemas que dará en el pasado percibirás que pesa sobre tus hombros mucha responsabilidad en calma todo saldrá bien tu número de la prosperidad para hoy es el 20 virgo deja de dar importancia a pequeños desacuerdos en lo afectivo aprovecharás que te encuentras en una posición superior y tendrás actitudes injustas hacia tus compañeros tu número de la prosperidad para hoy es el 4 libra buscarás enamorarte y no te faltarán oportunidades explotarás al máximo tu creatividad y propondrás proyectos con los que te ganarás reconocimiento tu número de la prosperidad para hoy es el 17 escorpio la falta de comunicación provocarán malos entendidos con el ser amado hoy tu horario de trabajo se extenderá trata de realizar las cosas sin angustiarte tu número de la prosperidad para hoy es el 13 sagitario te sientes sentimentalmente equilibrada pasarás gratos momentos la experiencia laboral te ha enseñado a ser fuerte y hoy lo demostrarás tu número de la prosperidad para hoy es el 22 capricornio discutirás con el ser amado controla tu tendencia a la agresividad contarás con muchas opciones para desenvolverte en el campo financiero tu número de la prosperidad para hoy es el 2 acuario tu madurez y serena actitud te permitirá analizar con objetividad tu situación amorosa eres una persona muy prevenida por eso hoy evitarás gastar más de la cuenta tu número de la prosperidad para hoy es el 9 piscis no tendrás paciencia con el ser amado hoy harás respetar tus decisiones tu facilidad de palabra y tu buen desenvolvimiento te serán muy útil el día de hoy en el trabajo tu número de la prosperidad para hoy es el 1